Paletín son mis paletas de sabores y colores Las tengo yo en casa y cuando fresco, miren lo que pasa Paletín es un amigo de mi amigo y mi vecino Soy yo el que las preparo y las comparto con quien quiero Que hay sol, calor, agite y hasta frío, que va Con Paletín en mano, de todo yo me río Paletín, buen amigo, eres de mi sed de compartir Paletín, mis paletas, y las hago yo Paletín, mis paletas, y las hago yo